Información en vivo desde los exteriores del gran mercado mayorista de Lima y te comento que hemos llegado hasta este punto porque el día de hoy hay una reunión bastante importante, Manuel, entre los representantes de este gran mercado de abastos junto a también las cabezas de EMSA para que se pueda llegar a un acuerdo. Recordemos que el 14 y 15 de julio hubo un paro por estos comerciantes que no les gustó la nueva tarifa que propuso EMSA que es de subir de un sol a dos soles los vehículos vivianos para que ingresen al mercado y además de ello sumar siete soles a los transportes de carga pesada quienes salgan con mercadería los siete soles que sería por tonelada. Nosotros vamos a tratar de conversar con alguno de ellos para poder conocer cuál es el malestar que tienen exactamente porque el día de hoy a las nueve de la mañana va a haber una reunión entre esas cabezas en donde se va a decidir exactamente si es que va a haber o no un paro indefinido entre los comerciantes. Señor, estamos en vivo para exitoso, por favor. Habló mucho sobre este aumento de tarifa en las salidas de camiones con mercadería. ¿Usted qué opina acerca de eso? ¿Sabe que el día de hoy va a haber una reunión y podría haber un paro indefinido? Así es. Sí, se estaba anunciando para el día lunes o martes, pero normalmente nosotros solamente pagamos un sol tanto para ingresar como para salir. Pero ahora, sin embargo, nos están cobrando de acuerdo al tonelaje. Nosotros hemos salido con cuatro toneladas y media y nos están cobrando once soles. Normalmente pagamos solo un sol y esa tarifa es abusiva, pues, lógicamente. Eso les obliga también a los comerciantes y a los vendedores que suelen vender en otros mercados menores a aumentar el precio de las verduras. A su costo se eleva definitivamente y eso verdaderamente es un abuso por parte de la Municipalidad de Lima porque el mercado está administrado por la Municipalidad de Lima, señorita. Bien, entonces, ¿están a favor de un paro indefinido? Por supuesto que sí, para que pueda así de repente el mercado, sobre todo la Municipalidad, tomar conciencia, ¿no? Porque verdaderamente es un abuso de lo que están cobrando. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bien, Manuel, entonces, ¿qué es la opinión de los camioneros que en estos momentos vienen saliendo del gran mercado mayoristas? Hay que estar atentos a esta reunión porque el día de hoy se va a definir si es que va a haber o no este paro indefinido porque los comerciantes únicos que piden es que sean escuchados y que esa tarifa, pues, cambie. Información para éxitos en Lima, 95.5. Información para éxitos en Lima.